Las luces fantasmagóricas son los fenómenos paranormales que más se dan. Se han visto en lugares de todo el mundo, incluyendo el pequeño pueblo de Marfa en Texas, donde se han convertido en la principal atracción turística. Las llamadas luces de Marfa se mueven rápidamente como si estuviesen guiadas por una inteligencia desconocida. ¿Qué son en realidad? La mayoría de la gente cree que se trata de electricidad estática, o tal vez el reflejo de las luces de los coches a su paso por las montañas Chianti. Si preguntamos a los nativos americanos, la explicación es muy diferente. Dicen que son estrellas caídas o fantasmas. Incluso llegan a asegurar que las luces son en realidad espíritus malignos. Las luces de Marfa, festival de música con Molly Phillips. Es agradable estar aquí. Bueno, forma parte de mi estrategia para la gira. Hoy Marfa, Texas y mañana... Branson, Missouri, como teloneros de Liberache Mania. No es que sea el Liberache, pero son unos imitadores muy buenos. Por lo menos te han hecho madrina del festival. Sí, podré llevar un sombrero. Sí. Vamos. ¿Te gusta? Mamá, que tenga suerte. Chicos, ¿os habéis acordado de cargar el móvil? Sí, ya lo hemos cargado. ¿El linterna? La tengo. ¿Pilas de repuesto? ¿Por qué no llevamos unas estacas por si nos atacan unos vampiros bailarines? Vale, tienes razón, lo siento. Permaneced junto a la carretera, no os separéis y volved a las 10 y 5. 10 y 5. Tomamos nota de eso. Adiós, chicos. Escuchad, ¿esas luces misteriosas creéis que son ovnis? Esta noche conectaremos con ellos. Vamos, aquí fuera no vamos a ver nada. Espera, creo que los veo. Clou. No, no, hablo en serio, justo ahí. Vuelvo enseguida. ¡Eh, espérame! Esperad. ¿Dónde estaban? Por aquí. ¿Dónde? Justo en ese árbol. Hay cientos de árboles, ¿cuáles? Ese que estoy mirando. ¡Jack! ¿Lo ves? Ahí ya está. Tome la linterna, aquí no se ve absolutamente... ¡Jack! ¿Te aseguro que la vez estaba por aquí? No será otra cosa lo que has visto. No, mira, lo veis, ahí ya está. ¡Jack! 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 ¿Cómo ibas a ver que los ojos del armadillo reflejan la luz? Eh, ¿dónde está Jack? ¡Jack! 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 Eso es. Mírate, Jack. ¡Jack! ¡Lu! ¿Has visto eso? ¿El qué? Vamos. ¿Qué? ¿Te lo pasas muy bien sin nosotros? ¿Qué es esto? ¿Vuelta en forma con Jack? Solo estoy disfrutando de la sensación de acelerar mi corazón. Mientras más lo hago, más rápido va. ¡Es alucinante! ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue esa luz? He visto un destello. ¿Destello? Tal vez era mi corazón ardiendo de felicidad al saber que tengo una hermanita que se preocupa de buscarme... ...si me pierdo en la noche. ¡Pololololol! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Jack! ¿Ardiendo de felicidad? ¿Fantasmagórico? Sí. ¿Por qué programas esto con palabras tan difíciles? Tengo que hacer algo para evitar que Jack me gane siempre. ¡Yurom! ¡Yurom! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días, cielo! Coge un bollo. ¡Está realmente delicioso! ¡Pura ambrosía! ¿De qué son? De cebolla. ¿Así que lo pasasteis bien en la excursión de anoche? La verdad es que fue un poco rollo. Tuvimos que caminar bastante para tener una buena vista. Y al final no vimos las luces de Marfa. Jack se lo pasó genial. Ha venido todo el camino saltando, ¿no es verdad? ¿Saltando? Sí. Y ni siquiera se ha cansado. Mis brazos no parecen querer doblarse para rascar la espalda. ¡Qué gusto! Hola, Jack. ¿Estás bien? Con que este es el truco. ¡Qué maravilla! ¡Genial! De coiba tras la pasta, pero murió de una tajada, porque unos traviesillos monos lo tiraron a un pantano lleno de lodo y nunca más se levantó. ¿Qué canta que es eso? ¿Una nueva canción de tu madre? La música es mía. La letra pertenece a un escocés encantador que se llamaba Robert Burns. Oye, ¿Robert Burns no era el tipo que escribía para los muertos? No, ese era Orfeo. Venga chicos, es hora de irnos. Sí, mamá. Escocia, luces de fantasmas. Buscar, busca. ¿Qué espejo tan inusual? Dime, ¿no podemos compartirlo? Eso depende. Si lo miras, ¿qué es lo que verías? A tu hermano Jack, por supuesto. ¿Sabes? Una persona normal contestaría diciéndome a mí misma. Sí, bueno, pero no somos una familia común, ¿no te parece? Eh, tú no eres mi hermano. Algo te pasó en el bosque. ¿Quién eres? ¿Una especie de espíritu maligno? Tocado. Esta chica no usa pentagramas ni jeroglíficos. Tal vez sea un genio. Tres deseos para la chica afortunada que me embotelle. O seré un duende. Era mi oro. Dime la verdad. El problema de los mortales es que tenéis una expectativa de vida limitada. Prisas, 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 prisas. Menos de un siglo para hacer las cosas. No hay tiempo para reír. No hay tiempo para sentarse y disfrutar de la vida. Me dan ganas de llorar. ¿De verdad? Por dentro, claro. Esto no me hace gracia. ¿Quién eres tú? ¿Por qué no miras en tu espejo? ¡Vaya! Este espejo sí que se ve bien. ¡Mamá! 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 Te digo que no es el verdadero Jack. Cuá, cuá, patito. Sí, ¿de qué estás hablando? Mamá. Este será nuestro pequeño secreto. ¡Shh! ¿Dónde estamos? ¡En Nexus! Un lugar donde el tiempo no importa nada. Aquí los relojes se han detenido. ¿Por qué mamá y los demás están inmóviles? Dime lo que les has hecho. Simplemente inmovilizarlos. No quiero que vayas gritando por ahí. Mi hermano ha sido poseído por un espíritu maligno. No hasta que me haya dado tiempo a estudiar cómo es tu hermano. Parece que no le estoy imitando muy bien. ¿Estudiar a mi hermano? Ya sabes, repasar su memoria, sus secretos... En definitiva, hacer un recuento de su vida. Cuando termine, te guiñaré. Y mamá, y todos tus amigos volverán al mundo mortal. Todos pensarán que soy el verdadero Jack. Aunque no sea verdad, ¿eh, patito? Si no traes a mi hermano de vuelta, buscaré la manera de obligarte a hacerlo. ¡Oh! ¿Y cómo lo harás? ¿Usando tu espejo mágico, tal vez? Vamos a ver qué pistas tienes. Fuego Fatuo. Criatura misteriosa sacada de las leyendas escocesas. Se le conoce por conducir viajeros a los pantanos y poseer sus cuerpos. También se les llama Spunkies. Sí. Cuando era joven era considerado un rebelde. Me aburría y dejé las tierras altas. Es un sitio horrible, siempre lleno de barro. Por eso me viene a vivir al seco, soleado y maravilloso Texas. ¿Pero quién quiere permanecer flotando como una bola de luz en la tierra donde hay tanto que ver y hacer y tanto que comprar? Y donde cualquier persona puede ser elegida presidente. ¿Votarías por mí, pequeña? No te he hecho daño. ¿Por qué no me devuelves a mi hermano? Por favor. Oh, querida niña, lo único que tienes que hacer para deshacerte de mí es decir con voz alta y clara, abandona esta forma mortal. Abandona esta forma mortal. Inténtalo más fuerte. ¡Abandona esta forma mortal! ¡Vamos, niña, pon más empeño! ¡Abandona esta forma mortal! Lo siento, pero me olvidé de un pequeño detalle. No funciona a menos que invoques mi verdadero nombre. ¿Cuál es? Ah, ahí está la gracia del divertido juego Spunky. Te daré una pista para que lo adivines. Aunque medida en siete es su habilidad, escoge bien pues solo tendrás una oportunidad. Tienes hasta que acabe de absorber su memoria. ¿Cómo voy a adivinar tu nombre? Podría ser cualquier cosa. O una pista. No es Rampelstinskin. ¿Quieres dejar de moverte así? Intenta seguirme. Esa es su vida. Si estuvieses callada, un momento. Un momento. Seguro que se te ocurriría como resolver... Si estuvieses... Si estuvieses callada, un momento. Si estuvieses callada, un momento. Estás mejorando. Un momento. ¿De verdad lo crees? Si estuvieses callada. Claro, parece que tienes un don para ser hermano. Si estuvieses callada. ¿Acaso tienes hermanas? Tengo noventa y nueve hermanos y hermanas. Los Spunkys vienen en camadas de cien. ¿De verdad? Tú debes de ser el más listo. Sí. Hacía trucos muy divertidos. Una vez conduje a Fergus, el soplador de vidrio hacia un destino funesto en los pantanos. Hice creer a los del pueblo que su mujer había acabado con él. Échate menos hacer reír a mamá. ¿Tenías madre? ¿Por qué no me lo has contado? Recuerdo cómo era su rostro. Su pelo blanco. Su chal tejido a mano. ¿Rostro y pelo? Pensé que sólo erais una bola de luz. Oh, y así es. Acabo de inventármelo todo. Muy bien, niña. ¿Cuál va a ser tu próxima pregunta? Oh, por cierto, señor Spunky, ¿qué nombre te dio tu madre? Como quieras. Sigue mintiendo. Pero eso no hará que te parezcas a Jack. Él podrá ser un pesado. Pero siempre dice la verdad. ¿Y qué? ¿Qué? Que aunque aprendas a imitar las cosas que haces, sigue sin tener idea de cómo es Jack. Lo engañarás a mamá. Oh. Tal vez la solución sea dejaros a todos atrapados aquí en Nexus y volver al mundo de los mortales solo. Bien. Pero la policía sospecharía que nos ha pasado algo. Y nunca serías presidente. Está bien, niña. Dime cómo ser Jack. Podríamos hacer un trato. ¿Un trato? Intercambiemos información. Tú me haces una pregunta y yo te hago otra. Pero las respuestas deben ser ciertas. Hecho. Pero no vale preguntarme mi nombre. Aquí va mi primera pregunta. He visto muchas escenas de tu hermano burlándose y enfadándote. Así que, ¿cómo explicas esta conversación? ¿Qué? Es que... me enfado contigo muchas veces. Sé que no soy la hermana perfecta, pero hay tantas cosas... que no sé cómo decírtelas. Siento que si fuese tú, sabría cómo decírtelas. Eres mi hermano mayor. Y... te quiero, Jack. Son cosas... que se dan entre hermanos. Es verdad que nos peleamos, pero... Jack cuida de mí. Él me protege. Ahora es mi turno de pregunta. ¿Quién te puso tu nombre? Nadie. ¡Eso no es cierto! ¡Alguien te habrá puesto un nombre! Te he dicho que... vengo de otro mundo. Un mundo de espíritus. Este lugar... es el nexo entre el mundo de los espíritus y tu mundo mortal. En mi mundo. Mi nombre secreto existe desde el momento de mi creación. ¿El mundo de los espíritus? ¿Es ahí... a donde van las personas cuando mueren? Ah, ah, ah. Mi turno, pequeña. Yo también pienso en él. Explícame esto. Estaba... hablando de nuestro padre. Murió cuando yo tenía tres años. Los dos. Le echamos de menos. Creo que para Jack... es duro. Te entristece. Y Jack también debe de estar triste. Ahora tienes que contestar a mi pregunta. ¿Tu mundo es a donde van las personas cuando mueren? Si estuvieses callada... Un momento. Seguro que se te ocurriría cómo resolver el problema. Ya está. ¿Lo ves? ¡Lo conseguí! Oh, vaya. ¡Oh, no! Justo cuando me aclaro con la parte interior de este humano la parte exterior me empieza a molestar. ¡Márchate! Tengo que ocuparme de los toques finales. ¡Avanza con el balón! ¡Se prepara para lanzar! Está tan ocupado hablando que sus 10 segundos han terminado. ¡Bien! Medida en 7. Medida en... ¡Claro! ¡Su nombre tiene 7 letras! ¡Espunkie! ¡Espunkie! No, demasiado fácil. Yo también pienso en él. Bastante bien, ¿no crees? ¿En qué estás pensando, hermanita? Quiero hacer otro trato. Por favor. No, hablo en serio. He estado repasando los cuentos de hadas. En Rampelstinski la chica tiene infinidad de oportunidades. Quiero el mismo trato. Oportunidades sin límite. ¿Y a cambio qué me darás? Ahora entiendes a Jack, cierto. Pero no entiendes el mundo mortal. Si pierdo el juego, seré tu guía. Serás presidente y yo tu secretaria de Estado. Eres muy, muy mala. Te juzgué mal, pequeña. Bueno, la verdad es que quiero regresar, así que puedes adivinar todo lo que quieras en una hora. ¿Una hora? Eso es todo. Vale, el tiempo empieza ya. ¿Qué es eso? Un programa que hizo Jack para no perder nunca al ahorcado. ¿Pero qué hace? Repasar los ocho mil millones de combinaciones de siete letras. Así voy a adivinarlo. Y por cierto, no necesitaría toda la hora. Eso es trampa. No estás adivinándolo en voz alta. Estás usando una máquina para ayudarte. No me quedaría a ver esto. Según las normas de la magia celta, sí lo harás. Hasta que haya terminado de adivinarlo, estás obligado a permanecer aquí. No sabes con quién estás tratando. Me necesitas. Tu endeble hermanito no puede protegerte como yo. ¿Sí? ¿Protegerme de qué? ¿Piensas que elegí a tu hermano por accidente? Con todos los cuerpos que hay en el mundo, te conocen, saben a qué te dedicas. ¿Quiénes? Los del mundo de los espíritus. Saben que te gusta husmear. Siempre metiendo las narices en todos lados. Se han propuesto pararte. Y puedes creerme, soy un santo comparado con ellos. Carecen de sentido del humor. ¿Por qué produce agua este cuerpo? Es sudor. Estás en un aprieto. ¿Ve? Tu nombre empieza por B. Podrías haber elegido otra letra del alfabeto. Te ofrezco el último trato. No habrá más tratos. No contigo. Apaga tu máquina y te hablaré sobre tu padre. Te mueres por saber de él. Piensa las preguntas que le podrías hacer. ¿Por qué murió? ¿Dónde está ahora? Es... es un engaño. Hay cosas que quieres saber, Fiona. Cosas que necesitas saber. Busca en tu corazón. Sabes que puedo hacerlo. Apaga tu máquina y te dejaré hablar con él. Apágalo. 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 Apágalo, te digo. Papá. Tienes que decidirte ahora. ¡Hazlo! Me debo haber dormido. ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿Saliste de la habitación gritando algo sobre Jack? Confiesa. ¿Qué le has hecho? No, no lo sé. Estaba en el bosque y vosotros estabais dando vueltas buscando esas ridículas luces. Ya ha pasado todo, mamá. Jack. Viricrio. Ese es mi nombre pequeña. Recuérdalo, porque volveré. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!